¡Hey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en el vídeo chicos, como estáis viendo, estamos con el nuevo DLC Y en este caso os voy a enseñar algo de lo más importante, yo diría, que tiene este DLC Y serían las oficinas que vamos a poder comprar Como estáis viendo, simplemente lo que tenemos que hacer es venirnos por aquí Y una vez que entremos, le damos aquí, pues a entrar, básicamente, a que le vamos a dar a salir Pues no, jeje Y aquí tenemos cuatro oficinas para elegir Yo en este caso voy a elegir, como estáis viendo esta que vale dos millones Pero hay otra que vale cuatro millones, que sería la del Maze Bank Y que es la más cara Así que en este caso lo que voy a hacer va a ser comprar esta que es la intermedia, digámoslo así Porque quiero luego comprar más cositas, quiero tener vehículos Que ya sabéis que después de este vídeo os voy a traer otro vídeo más Enseñando los coches, enseñando un montón de cositas Así que agradecería muchísimo si apoyáis este vídeo, dejando un gran like Y a ver si conseguimos, no sé, llegar a más de 1000 likes rápidamente Y así tendréis el próximo vídeo Así que ya sabéis, reventad el vídeo y reventad los likes Más que nada, y a tope, pipipipi Madre mía, como suena hoy el botón de like, ¿no? Vale, pues como estáis viendo chicos, aquí tenemos Dos millones doscientos cincuenta mil Pero si le vamos añadiendo cosas se va a ir haciendo Más caro, como estáis viendo aquí va subiendo un poquito Pues que si el precio, pim pam Aquí un milloncito más Se pone bastante caro, así que yo creo que Vamos a buscar uno que nos guste Y que no sea muy caro, que tenga un diseño Elegante Este me gusta, lo que pasa es que es bastante carillo Este me encanta, que es así bastante clarito Este es el gratis y no me gusta Para comprar algo que no me guste, mejor no lo compro Así que compramos con ese interior Vamos a ir aquí a personal Tienes una gente que se ocupa de acabar con tus rivales Extorsionar Este vale más, no, valen igual, ¿no? Pues no sé, vamos a comprar a esta mujercita Que es ahí una mujercilla que tiene pinta de ser Bastante malvada, ¿eh? Tiene una mirada de asesina Y decir, que te meto, ¿eh? Organización Pues la organización se... Ah, tenemos que ponerle nombre y todo el tema A ver, a ver, con colores Pim, pam, madre mía, que bonito La fuente, pues vamos a ver Si hay... Ah, madre mía, pero bueno, bueno Qué pasada, ¿no? O sea, vamos a poner así azul Como el color del canal Aunque en realidad Lo que mejor organización Esto que significa Ah, vale, aquí el nombre Ostras, no me digas que aquí voy a poner Poner Zoco Dime, dime que sí Dime que sí Uy, uy, que esto es con el teclado Vale, vale, vale Eh, Zoco ¿Qué más le podemos poner? Zoco solo Es que Zoco solo igual va a ser un poquito No, pero es que creo que Zoco solo Es que quiero ver ahí Zoco, tío, que ponga aquí Es que como mola, madre mía Vamos a ver cuántas fuentes tiene No creo que tenga estos 58.000 fuentes Ahí está Eh, mira, esta está bastante chula Y me recuerda bastante a lo del barco Esa también me gusta La 10 Vale, de momento yo diría que la 10 O la 7 Eh, bueno, aunque esta también está guapa, eh Lo que pasa es que no se nota tampoco tanto Eh... Esa no está mal No está mal Eh... La 10 me ha gustado La 10 me ha gustado Pero es que yo creo que Una sí Puede estar bastante elegante, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver cuál hay más Porque hay una que está bien chula Que creo que era la... La 10 está bien Pero así como muy finida, ¿no? Yo creo que esta está genial Eh... Y si ponemos todo en plan mayúscula Igual queda mejor, ¿no? A ver, un momento Que le demos Eh... No Queda mejor en minúscula Eh... Vale, pues borramos esto Pim, pam Lo ponemos a... Uy, que se me lo he borrado todo Zoco Ahí lo tenemos Enter Y tenemos ya por aquí Lo que sería esto Vamos a mirar de nuevo las fuentes Por si acaso Me gustará otra Si soy bastante indeciso Lo sé Me gusta Que esto quede bastante guay Es que no sé exactamente Si si esta va a ser La que mejor quedaría O quizás Esta está chula Lo que pasa es que no se nota mucho La... La Z Por lo tanto Vamos a quedarnos con la 3 Que yo creo que está muy, muy chula Pero es que creo que no le voy a poner Creo que le voy a poner el negro Porque es que si le pongo otro color Como que no se nota, ¿no? Si le pongo el azul Como que no Le vamos a poner el negro Así que perfecto Luego, el almero Pues claro que queremos almero Por favor Eh... Cansado de llevar un cuchillo Todos los tiroteos La próxima vez Lleva solo lo que te haga falta Y deja el resto En la base En este almero Lo vamos a comprar más que nada Por verlo Aunque se pone ya bastante caro esto, ¿eh? Pero bueno Eh... Cajo fuerte Olvídate de los bancos ¿Sabes qué? Sí, 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 sí Esto sí, esto sí, esto sí Esto sí Y alojamiento Eh... Un trepidante sindicato del crimen Si... Ah... Vale, vale Uf, uf, uf ¿Y esto en cuánto se pone? ¡En cuatro millones! Me voy a cagar en todo Eh... Alojamiento, no Yo, yo no me gusta a mí Esto de dormir ahí, ¿eh? No, no me ha terminado de convencer ¿En cuánto se pone ahora? Pero esto sigue igual, ¿no? Si no, no me ha bajado La pasta Ah, porque tengo que llegar aquí Quitarlo Vale, vale, vale Tres millones y medio Ya lo veo Algo más decente La cama Pues esa cama que habéis visto ahí Ah, claro Es que tengo cama Pero en plan Puedo elegir Esto Pero, macho Si lo único que ponen ahí Es un poco de baño Es que, es que no Es que la misma Y además sigue siendo la misma cama A todas por culo Eh... Comprar Ahí estamos Tres millones Quinientos mil Venga, marchando Una casita No, contacto Madre mía Mira mi contacto No, vehículo de jefe De bloqueado volatus Pero si se le ha comprado Pero si se le ha comprado, ¿no? O es que voy a tener la... A ver, a ver, a ver, a ver Eh... Viajes de transportes El volatus ¿Cuál era? ¡El volatus no está aquí! ¡El volatus no está aquí! ¿Qué quiere, qué quiere? Esto es una llamada Concesía Soy una asistencia Es un placer Estoy aquí en la oficina Es muy bonita Estoy lista para empezar Eh... Actualizado su proyecto Así que puede Acceder a su red Mercancia Especial Vale, securo surf Vale, vale O sea, esto no se ha llegado Hasta pronto, jefe Hasta pronto Eh... ¿Qué decía de no sé qué? Que ha actualizado algo Eh... Securo surf O algo de eso Eso puede ser aquí En viajes y transportes Securo surf ¿Dónde está eso? Securo, securo Eso no sé dónde está Si está, eh Eh... Eh... Seguro que lo estáis viendo Y yo no, ¿verdad? Eh... ¿Puede que sea esto? No Vale, espera, espera Para afuera, para afuera A ver Aquí teléfono Securo surf O algo tiene que poner por aquí Esto es lo que yo estoy buscando A ver Vamos a llamar Y a ver qué dice esto Porque esto es que No me acuerdo Si es que es nuevo O si esto ya está Va A ver qué me están comentando por aquí No me comentan nada, ¿no? Hmm ¿Nada? Macho, si yo estoy llamando a nadie Pues nada Tomad por culo Llamamos a mi asistente A ver qué me dice mi asistente Asistente Cógeme el teléfono Que la voy a despedir Eh... Solicitar el bicóster No, no Que recupera Que no tengo nada en el depósito Ni tengo en el depósito Igual sí que tengo en el depósito Y la estoy dando Pero bueno El caso Vamos a ir para nuestro edificio Que lo tenemos justamente en esta zona Eh... Así que venga Vamos para allá Que es la L esta, tío Por cierto Esto es nuevo ¿Puede ser? Lester ¿O será que alguna misión no he hecho yo? Hmm No sé, no sé, no sé Luego lo miraremos Luego lo miraremos Primero de todo Vamos a ir justamente Donde estáis viendo Que tenemos el edificio Y vamos a ver Qué leches Podemos hacer ahí Porque ahí es donde va a empezar todo Y es decir Ahí es donde Van a empezar las misiones Donde vamos a poder llevar La mercancía Si no me equivoco Que tenemos que comprar también Como una especie de De alojamiento O no sé qué historias Como Para guardar toda la La carga Que Que vayamos Robando para vender Y todo eso A ver dónde tenemos el edificio A ver si es una Es una zona bonita Sé dónde está ¿No? Pero En plan Quiero verlo yo Ahí más de cerca Y saber si es una zona Que merezca la pena ¿No? Que haya comprado algo Y me sienta Me sienta satisfecho De la compra Porque espero que sí ¿Eh? Espero que sí Y girar aquí a la derecha Ahí lo tenemos Y cuidado señor Madre mía Uno que lo voy a notar aquí En mi lista de enemigos Eh ¿Por qué zoco? Pues si la ha atropellado Bueno Pues ya está Pues se lo merecería Vale Pues ya estamos por aquí A ver Está ¿Cómo que carrera? No que carrera No que carrera Yo quiero entrar aquí A mi edificio Quiero ver Qué leche se he comprado A ver Porque me ha gastado Aquí todo el dinerillo Mira el ascensor Madre mía ¿Por qué no pone zoco En el edificio? Tío Míralo Mira el asistente personal Este negocio De forma eficiente ¡Hola! Un minibar de estos Una recreativa Madre mía Vamos Más allá La suite ejecutiva Genial 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 Estamos preparados Para hacer crecer la empresa Total Oh Míralo El mapa Me encanta tío La sala de juntas En el almero Ha sido instalada Según las indicaciones Claro que sí Por favor Y eso también Lo he pedido Está aquí No puede usted Lo que quiera Vale Huevo de dragón ¿O qué es eso? Esto se puede tirar Para añadir el agujamiento Sí, sí, sí Qué cama, eh Lo voy a gozar Ahí voy a tener dolor de espalda Durante dos años Pero lo más importante Todo terminar El sujeto último Aquí es donde puede acceder A la red de mercancía Ah, vale Se hace Hace como la espuma Sí, sí, sí Se lo explicaré todo A ver si te lo voy a tener Que explicarlo a ti Eh Se ha puesto Se ha puesto Un poquito Está interesante La recepción El teléfono Vale 25 plantas Madre mía Madre mía Si voy a tardar 5 días En subir aquí arriba Sería mejor Llegar en helicóptero Hola, ¿qué tal? Vale, aquí tenemos Nuestras Salas Aquí tenemos Pimpa Interior de la oficina Puedes cambiar la decoración Interior de la oficina Eh, no De momento no No queremos cambiar Que ya la he cambiado una vez Hola, ¿qué pasa señora? ¿Todo bien? Hola Excuse me ¿Cómo que excuse me? Es que esta mujer La había de despedir A los dos días, eh No se merece estar aquí En la empresa Esto es una empresa Bastante seria Pensaba que tenía aquí la cama Digo, pero, pero Esto ya no es serio Si tengo aquí la cama, eh A ver, aquí tenemos ¿Qué? ¿Para sentarme? ¿Para qué? ¿Para sentarme? Por sentarme Ahí estamos Ojo Se sienta aquí Como si fuéramos Un becario Que nosotros somos El jefe, zoco Eh Eh Levantarse, levantarse Que somos el jefe Somos el jefe Y no podemos dar mala imagen Tenemos que Expresar aquí poder Madre mía No se ha liado a parar Eh Vale, aquí tenemos esto Para echar aquí unas plays Perfecto Ahí tenemos el minibar Que nunca viene mal Y aquí tenemos Aquí sí Aquí sí es donde nos tenemos Que sentar nosotros Y tenemos que ver Qué leches vamos a hacer aquí Porque ahí vamos a tener Mira cómo se sienta, tío Si es que estás sientado Como yo ahora mismo Eh Eh Para sentarte Para levantarte No, no ¿Cómo que levantarme? Yo lo que quiero es hacer aquí Mis cosillas Mira, esta es la vida De un jefe Madre mía Estoy aquí to cansado Sin hacer nada Todo el día Pin, pan Es que no puedo hacer nada Pues ya está No puedo hacer nada Eh Chicos Veré cómo es todo esto Porque esto lo quiero investigar Bastante bien Aunque estoy buscando Otra sala Que tiene que tener esto Como el almero Y todas esas historias Que, ostras He comprado un montón de cosas Y yo aquí no veo nada, eh Aquí me están tangando Me da a mí, eh Esta puerta podemos entrar A ver Pues no No podemos entrar Eh Joder Tantas habitaciones Para que luego A ver Vamos a ir poco a poco Y voy a ver dónde leches tengo Para sentarme Desde aquí Madre mía Mira, aquí está Aquí está lo de Aquí, aquí Esto es donde yo me quiero sentar Aquí Y vamos a planificar Vamos a planificar Porque Hay un montón de misiones, eh Como todos los puntitos sean misiones Vamos a gozarlo Eh ¿Qué está haciendo? Una pistola Encima de la mesa A ver quién me vacila Madre mía Que vengan Y me lo expliquen Si quieren Pues nada No sé cómo planificarlo La verdad Esto Lo tenemos que ver Todo poco a poco Si alguien lo sabe Que lo ponga por los comentarios Y le echaré un vistazo Qué guay Eso de que se siente Ponga ahí el arma Encima de la mesa Uf Qué pasada A ver Vamos a llamar a esto, tío Al security ese Porque es que no sé qué leches Está pasando Comunicando Vale, os lo están llamando alguien ¿No? Espero Que el que lo llame Cuergue bastante pronto Porque de verdad Lo de las armas y todo eso Estoy flipando Que no lo encuentro, eh Y lo de la habitación para dormir Es que no tengo nada Yo no sé dónde leches están Las habitaciones, eh Igual Igual todo esto también es mío, ¿no? A ver ¿Esto qué es? Aquí nada, ¿no? Vale Aquí tenemos un ascensor Pero yo no veo mis cositas Pues nada Pues chicos No sé Lo investigaré Le echaré un vistazo Y a ver cómo se hacen las cosas Porque estoy flipando bastante Eh No puedo hablar con esta mujer De verdad, tío Para Para hablar con tu asistente Esto Eh Pegasus Esto es para pedir cosas Coches y Cosas de estas Eh Vehículo personal No Aperitivos Gratis Madre mía Me lo llevo todo Me lo llevo todo Vamos 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 Madre mía Ahora sí que sí Gratis Ojo Esto Esto para Las cosas Me van a venir genial Para los Eh Sabéis lo que digo, ¿no? Sí Eh Lamento decir que no Pero ahora mismo no puedo organizar eso O sea que no puedo organizar ahora mismo nada ¿Será porque tengo que hacer algo antes? No sé Lo voy a investigar todo bien a fondo, chicos Y os iré diciendo Qué leches tengo que hacer Pero bueno Si me lo dejáis por los comentarios Cualquier cosilla que sepáis Pues os lo agradecería muchísimo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya tenemos aquí nuestra propia oficina Ya somos nuestro propio jefe Tenemos nuestra asistenta Y tenemos La verdad que ya Todo un Un país Si va a decir, ¿sabes? Aquí todo el mundo Todo el mundo para conquistar Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado el vídeo Si os agradecería muchísimo Si lo votáis Y sabéis que después de este vídeo Tendréis otro más Así que están muy atentos en el día de hoy Ya sabéis, suscribiros Para no perderos ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós